En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Ya puestos en la presencia de Dios, confiados en su infinita misericordia, le pedimos perdón de todos nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de tu Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y escuchamos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Pedro, tomando la palabra, dijo, Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. Comenzando por Galilea. Después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos, elegidos de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Repetimos, este es el día que hizo el Señor, alegremosnos y regocijémonos en él. Este es el día que hizo el Señor, alegremosnos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Este es el día que hizo el Señor, alegremosnos y regocijémonos en él. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No, no moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra, porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculto con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria. Es palabra de Dios. Y alabamos a ella. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, Aleluya, gloria, aleluya Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan El primer día de la semana de madrugada cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes Asomándose al sepulcro vio las vendas en el suelo aunque no entró Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza Este no estaba con las vendas sino enrollado en un lugar aparte Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro Él también vio y creyó Todavía no habían comprendido que según la escritura Él debía resucitar de entre los muertos Palabra del Señor Vamos a hacer una pequeña reflexión del texto que nos regala Dios en este día Nosotros veníamos diciendo Durante el tiempo de la cuaresma Que lo que Dios nos pedía Era que miráramos nuestro interior Que miráramos nuestro corazón Y mirando nuestro interior Teníamos que descubrir Cuáles son los errores Las equivocaciones Esa palabrita que no nos gusta Pero que es necesaria Que es el pecado ¿Cuál es el pecado que uno ha cometido? Error, equivocación Y descubriendo eso Acercarnos a Dios Para pedirle perdón Y decíamos que a partir de ese momento A partir de que yo me acerco a Dios De que yo hablo con Dios Le digo a Dios Y recibo la solución sacramental Mi corazón se abre E ingresa en mi interior Ingresa en lo más profundo de mi ser La gracia Ese amor de Dios Que lo que hace Es ayudarme A seguir avanzando A seguir caminando ¿No es cierto? En este peregrinar Que todos y cada uno de nosotros Estamos haciendo Hacia la casa del Padre Pero llegamos al Domingo de Ramos El Domingo de Ramos Fue la entrada triunfal De Jesús A Jerusalén Pero también Ese Domingo Ese pueblo Que lo recibió a Jesús Y que lo alababa Y que tiraba sus mantos Para que el Señor No pisara la tierra Es el mismo pueblo Que luego Va a pedir Que lo crucifiquen Va a pedir La condena del Señor Y así seguimos Caminando Adentrándonos En el misterio De la salvación Y llegamos A lo que es El Triduo Santo El Triduo Santo Donde contemplamos O donde contemplamos La pasión Y la muerte De nuestro Señor Jesucristo Y así la palabra Nos llevaba A que nosotros Cada uno de nosotros Teníamos que Contemplar La cruz Mirar la cruz Y mirando la cruz Identificar El gran amor De Dios El amor que Dios Nos tiene A cada uno De nosotros Ese amor Que llega Hasta lo más Profundo Ese amor Que lo más grande Que es el amor De donación Dios Se dona Por cada uno De nosotros Dios entrega Su vida Por cada uno De nosotros ¿Para qué? Pues para que nosotros Tengamos vida Toda la palabra De Dios Todo el mensaje Todo lo que Dios hace En estos Poquitos días Es mostrar Lo que Él Nos ama Y nos ama Para hacernos Partícipe De la vida divina Nos ama Para darnos La salvación Entonces en el Triduo santo Hemos Visto Y hemos Vivido La muerte De Jesús Pero en su muerte También Hemos tenido Que Contemplar O mirar O reflexionar Sobre Esos Hechos Que se han Dado En el Día A día Y que También Lo podemos Llamar Nuestras Propias Muertes ¿Por qué? Porque ¿Quién No ha Pasado Por un Dolor Profundo? ¿Quién No ha Pasado Por una Pérdida En todo Este Tiempo? ¿O Quién No pasa En lo Cotidiano Por alguna Angustia Alguna Dificultad Alguna Enfermedad Alguna Pérdida De algún Ser Querido ¿Cómo Nosotros Salimos De esa Situación De dolor? ¿Cómo Nosotros Salimos De esa Situación De angustia? Y Nosotros Decimos Que Para Salir De todo Eso Tenemos Que Unir Nuestro Dolor Unir Nuestra Cruz A la Cruz Del Señor A la Cruz De Cristo Porque Cuando Nosotros Unimos Nuestro Dolor Nuestra Angustia A la Cruz De Cristo Ese Dolor Y esa Angustia Se Hacen Más Livianos Más Llevaderos Pero ¿Cómo Hago Eso? ¿Cómo Hago Yo Para Unir Mi Cruz A la Cruz Del Señor? ¿Cuál Es El Camino Que Yo Tengo Para Realizar Esa Unión? Pues Es Muy Sencillo Pero Nos Cuesta Y No Es Otra Cosa Que La Oración No Es Otra Cosa Que La Participación Activa En La Vida Sacramental Porque Cuando Yo Me Acerco A Dios Es El Mismo Dios Que Sale A Mi Encuentro Y Que Toma Mi Carga Y Que Me Ayuda A Llevar Esa Carga Y Así Yo Voy Teniendo Poco A Poco Una Planificación De Mi Vida Cuando Nosotros Nos Encontramos En Situaciones Difíciles O De Mucha Angustia Una Situación De Crisis Pensamos Que Se Terminó Todo Se Terminó Mi Futuro Ya No Existe Nada Ya Está Todo No Veo El Camino A Seguir Y Cuando Llega Esa Situación Pues Tal vez Sería Bueno Y Necesario Que Nosotros Meditemos La Pasión Del Señor Todo Todo Que Dios Pasó Todo Lo Que Él Padeció Todo Ese Sufrimiento Hasta La Muerte En Cruz Es El Bálsamo Para Cada Uno De Nosotros En Esa Situación De Crisis Entonces Vemos Que El Mundo No Se Termina Vemos Vemos Nuestra Vida No Se Termina Nosotros Estamos Acostumbrados Todos No se Escapa Nadie De Esto Estamos Acostumbrados A confiar En el Mundo Material Y Ponemos Nuestra Vida Y Ponemos Nuestro Corazón Y Ponemos Todo Nuestro Esfuerzo Por El Mundo Material Y Nos Olvidamos De Que El Mundo Material No Es Mi Fin Último Dios Me Llama Por Medio De Su Palabra Dios Me Llama Por El Testimonio De Los Santos A Trascender El Mundo Material Todo Fue Creado Por Dios Todo Es Bueno Yo Puedo Alcanzar Todo Pero Lo Que No Puedo Entregarle El Corazón Yo Creo Que La Palabra De Dios Me Llama A Eso No Entregar El Corazón Al Mundo El Corazón Solamente Se Lo Tengo Que Entregar A Dios No Puedo Destinar Mi Amor Al Mundo A La Sociedad Mi Amor Tiene Que Estar Destinado A Dios Porque Dios Es El Fin Último De Cada Uno De Nosotros De Cada Uno De Los Individuos De Las Personas Hemos Sido Creados Por Dios Y Regresamos A Dios Y Si Meditamos En El Sacramento Del Bautismo Vamos A Ver Como Dios Nos Ingresa A Su Familia Pertenecemos A La Familia Divina Cada Uno De Nosotros Somos Parte De La Familia Divina Somos Herederos Del Reino De Los Cielos Coherederos Con Cristo En El Bautismo Dios Nos Abrió La Salvación Es Es Eso Que Tenemos Que Abrir Nuestro Corazón Es Por Eso Que Tenemos Que Mirar Todo Este Hecho Sucedido Todo Este Triduo Santo Toda Esta Pasión Y Muerte Del Señor Mirarla Con Esperanza Porque Mi Vida No Ha Terminado Porque Voy Caminando Voy Peregrinando Hacia la Casa Del Padre Y Mientras Peregrino Me Preparo Para Alcanzar Esa Casa Del Padre Y Me Preparo Para Trascender Este Mundo Material Y Llegar A Dios Entonces Me Abro Una Nueva Esperanza Cuando Parta Este Mundo Ingresaré A La Casa De Dios Pero Para Eso Necesito Algo Que Se Llama Fe Necesito Tener Fe Y La Fe Se Prueba Con Obras Y La Fe Tiene Que Ser Una Fe Madura Una Fe Adulta La Fe Dice La Palabra Es Como Un Granito De Mostaza Que Va Creciendo Y Se Hace Un Arbusto Tan Grande Que Se Cobijan Todos Los Pájaros Del Cielo Pero Cómo Hago Yo Para Que Ese Granito De Mostaza Esa Fe Tan Pequeñita Que Dios Depositó En El Sacramento Del Bautismo Cómo Hago Para Que Yo Para Que Cómo Hago Yo Para Que Esa Fe Crezca Madure Sea Fuerte Grande Y Volvemos Atrás Necesito La Oración Necesito Los Sacramentos Porque Por Los Sacramentos Dios Me Da La Gracia Y La Gracia Es Esa Fuerza Interior Que Me Ayuda A Seguir Avanzando A Seguir Caminando Y Como El Cuerpo Necesita Los Alimentos Para Avanzar El Espíritu También Necesita Ser Alimentado Y Se Alimenta De La Gracia Se Alimenta Del Poder De Dios Y Entonces Me Voy Uniendo Cada Vez Más A La Presencia De Dios Y La Fe Nos Ayuda A Trascender Este Mundo Material Y Ver El Camino El Proyecto Que Dios Tiene Para Mí Logro Divisar La Resurrección Del Señor Y Si Cristo Resucitó Yo También Voy A Resucitar Porque Si Cristo No Resucitó Yo No Resucito Entonces Entonces Dice El Apóstol Vana Es Nuestra Fe Nuestra Fe No Tendría Sentido Nuestro Sacrificio Nuestro Esfuerzo Por ir Purificando Nuestro Interior No Tendría Ningún Sentido Pero Como Yo Creo En Dios Me Esfuerzo Para Estar Cada Día Más Cerca De Dios Porque Sé Que Cristo Resucitó Porque Cristo Vive Y Porque Él Camina Junto A Mí Y Me Va Guiando Me Va Indicando El Camino Y Yo Puedo Caer Pero Dios Me Ayuda A Levantarme Y No Solo Que Me Ayuda A Levantarme Sino Que Me Da Ese Empujoncito Para Poder Seguir Avanzando Entonces La Resurrección Del Señor Crea Una Nueva Esperanza Esperanza Para Toda La Humanidad Y Logro Encontrar Un Nuevo Sentido A Esta Vida Logro Encontrar Un Nuevo Camino Que Es Un Camino Que Me Plenifica Que Me Ayuda A Estar En El Corazón De Dios Y Es Allí Donde Todos Y Cada Uno De Nosotros Estamos Llamados Que Así Sea Ahora Nos Vamos A Poner De Pie Vamos A Renovar Nuestra Fe Decimos Creo En Dios Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Hacía De Venir A Juzgar A Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne La Vida Eterna Amén